Hola, hola amigos, por aquí su compañero nuevamente, Sergio Donsfit, para mostrarles un lugar más de aquí del norte de Europa, un lugar muy bonito, nos encontramos en Inasham, en Suecia, Suecia, esta vez estamos en Suecia, vamos a recorrer este lugar a ver que nos encontramos, acompáñenme. Hi, hola, hola, hola Filipinos, así, es muy frío. Estoy muy fuerte Hola, soy de Perú, ¿no? Sí Hola Perú El cielo está nublado Solo esperemos que no nos agarre la lluvia Y te agarramos la lluvia de su cielo Qué bonita esa infraestructura Qué bonito, muy particular ¿Verdad? ¿Siga, abuso en niyo el capaitar? No, no ¿Verdad? Pero lo que se halla en el capaitar ¿Verdad? 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 un pala malabig un yaman un parte malabig un y un y un y un 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 Hay gente de regreso Y esto apunta a la dirección para Estocolmo, un lugar muy famoso, muy conocido de aquí de Suecia. Vamos a subir este empinado. Vamos a subir este empinado, vamos a subir este empinado, vamos a subir este empinado. Vamos a subir este empinado. Nesham es un pueblo a la entrada de Estocolmo, muy pequeño, donde no hay mucho que ver, con pocos habitantes, rodeado de muchos arbustos, muchos árboles, muchas plantas. Y ya podemos ver nuestro alto. Vamos a subir este empinado. Vamos a subir este empinado. El porto de Nynasham Bienvenidos al porto de Nynasham en Suecia Vamos a ver que encontramos aquí Podemos encontrar magnéticos Bienvenidos al porto de Nynasham Bienvenidos al porto de Nynasham Nos llevamos esto a casa Bienvenidos al porto de Nynasham 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 Bye bye Nynasham Nynasham Así se ve Nynasham Nynasham de Nynasham de Nynasham de Nynasham de Nynasham aromas ¡Gracias!